Géraldine Bazán no pudo más y por fin lo confiesa también le fue infiel a Gabriel. Varios meses después del escándalo se sinceró y de paso contó si ya tiene galán o no. Géraldine Bazán y Gabriel Soto terminaron su matrimonio debido a las infidelidades del actor, quien fue débil ante las mujeres y hasta salió a la luz su negro historial. Pero no se sabía la otra parte, si Géraldine también le puso el cuerno a Gabriel, por lo que en una entrevista que transmitieron en el programa Hoy, la actriz de Por Amar Sin Ley despejó la duda y de una vez por todas confesó si en realidad le fue infiel o no a Gabriel. Yo siempre he sido fiel, dijo Géraldine sin pensarlo dos veces, además hizo hincapié en que siempre ha sido leal a sus parejas, aunque no le han pagado de la misma manera. Asimismo, la acorralaron con el tema de los pretendientes, ahora que está sin compromiso otra vez y soltó los detalles de si ya anda con alguien o todavía no. Ahora que estoy separada, claro que se ha acercado gente, pues como para una amistad, pero sí he dejado claro, no por otras cosas, sino por mí, que no voy a salir con nadie hasta que no esté divorciada. Lo voy a hacer, pero la verdad es que, uno, ahorita no me interesa, siempre he dicho que todos los ciclos tienen un proceso y todos los procesos tienen un ciclo y no tengo prisa. Suscríbete al canal y activa el botón de notificación, que acui tu dosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más. Suscríbete al canal y activa la campanita.